Bienvenidos al programa del jueves de los accionistas del Murcia, un programa que como siempre los jueves patrocina y nos da nuestros buenos billets. ¡Eslea! ¡Es a buena gente! ¡Es a buena gente! ¡Es a buena gente! ¡Es a buena gente! Y hoy le vamos a afeitar el bigote en directo al chaval que está detrás de Ignatius. ¿Pero qué le pasa, chaval? Puede ser más sexy. Puede ser más sexy y confuso. Pero, un momento. Por favor, una maquinilla. Una maquinilla tenemos. Joder, detrás de Ignatius hay un chaval que se parece a Ignatius con 20 años. Claro. Es precioso. Detalle de bigotito. Detalle de gafas de abogado africano que lucha por los derechos civiles. Me he dejado el bigote para que… En homenaje a ti. All right. Venga, no dilatemos. ¿Cómo vas a afeitar al chaval? ¿Pero hay maquinilla? ¿En directo? Es que no hay maquinilla. Si tengo barbero particulario, para mí genial, eh. Es que Lea… Pero un momento, un momento. ¿Cómo te llamas, perdona? Antonio. Antonio, ¿pero quieres afeitarte el bigote? Antonio. A mí me da igual. Antonio ha venido a jugar. Está fuerte, Antonio, eh. Mira ese sudor ahí. Hombre, por favor, ¿cómo vais a a afeitar a Antonio? Pero sin darle nada más. Pero si no tenemos maquinilla. Vale, es que aquí está aplicándole la brocha, Antonio. A ver, ahora una maquinilla. Antonio, pero das tu consentimiento explícito hasta afeitado, ¿no? Sí, sí, yo doy consentimiento… ¿Hay maquinillas? No. ¿Que no hay maquinillas? No hay maquinillas. Vaya. Ah, y el neceser igual, claro. Hostia, la última posibilidad. Dios, el neceser de Lea de All Right. O encontramos una maquinilla o te lo quito a mordir. Hay cuchillas, pero no hay mango. Ay, no hay… Pero siempre nos falta una piensa. Pero bueno, pero se puede sin mango, se puede sin mango. Pero yo sé… ¿Cómo? No, pero es que ese bigote es muy denso, Antonio. Sí, ¿no? Es bastante. Lleva un mes sin quitarme. Es que claro, ahora me da pena, pero a su vez, mira cómo estás. Pero por favor, tío. Es que de verdad, ¿no? Jovencito confuso por la antonomasia. Efectivamente. ¿Pero y qué hacemos ahora? Es que habéis iniciado… Se lo voy a quitar con mi barba. ¿Le vas a quitar con tu propia barba? Ahí va. Se supone que esto no es bonito. Pero a mí me mola. Bueno, yo dejo esto aquí por si queréis intentar. O sea, pero… Si me voy a mi sitio… Pero qué va, esto… Uf, además yo no tengo pulso. No tienes pulso, ¿eh? Hostia. Pero aún así lo va a intentar. Voy a pasar por la yugular. Antonio, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras. Lo que digáis vosotros. Yo dependo de vosotros. Antes de nada, muchas gracias por la comedia. Porque a Antonio le están troleando a muerte. Están haciendo todo tipo de cosas y el chaval está a muerte con la risa. Va tope, va tope, va tope. Te lo voy a gritar a la garganta. Tenemos que tener amor. Vale, hostia. Hace mucho que no lo hacíamos, ¿eh? Hace mucho, ¿eh? Bueno, de hecho solo se ha hecho una vez. Qué bonito. Qué momento. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Antonio, solo si tú quieres que te haga tenemos que tener amor. Claro. ¿Pero sabes lo que es? ¿Qué es amor? A ver. ¿Qué es amor? Esto es lo más tierno. Eso se come, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué estáis hablando? Antonio, ¿sabes lo que es esa performance? Tú abres la boca y Natiud dentro de tu boca te grita tenemos que tener amor. Mientras, con mi barba te quito la espuma del bigote. Hostia, macho. Perfecto. Esto va complejo. Vale. Yo creo que Lea no paga lo suficiente por esta promoción. Hay un directivo de Lea mirando esto y diciendo cómo no se me ha ocurrido a mí. ¡Hey! 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 ¡Tenemos que tener amor! ¡Oh! ¡Bravo! Bueno, pues lejos no aquí. Un aplauso para Antonio, por favor. Gracias. Gracias, Antonio. ¡Bravo! ¡Bravo, Antonio! ¡Muita gracia! Bueno, Antonio, ¿qué tal ha empezado el miércoles? Pero ese final magnífico. Bueno, yo dejo esto aquí. Y aquí no ha pasado nada. Vamos a ver, de todas las cosas desagradables que han pasado en este programa. Puede ser la peor. Yo creo que es la peor. O sea, lo voy a describir para nuestros oyentes de radio y de podcast. Se escuchó, ¿no? Sí, sí, sí. Con mucho eco, con mucha resonancia. Porque Antonio tiene un pectoral muy poderoso. Entonces, le ha hecho caja de resonancia y ha sonado muy fuerte. Y después de gritar el tenemos que tener amor, Ignatius ha utilizado su barba como brocha y le ha quitado la crema de afitar que no iba a… Mira, es que está perfecto. Es que está perfecto. Estupendo, ¿eh? O sea, es increíble. Así este vídeo no está colgado esta noche en X Hamster, yo ya no sé nada. Mature canarian father. Confused man. Un confused mustache boy. Uf, pero claro… No, da para paja. Da para paja, sí, sí. Ojo, porque la crema no está… O sea, la espuma no está en el bigote de Antonio ni en el tuyo. O sea, ¿a dónde ha ido esa crema? Se ha desvanecido el amor. Ha habido… Ha habido tanta fricción que se ha volatilizado por pura termodinámica. El amor, el amor. Tenemos que tener amor. Dios. Madre mía. ¿Creéis que con esto ya está bien hecha la promoción de Lea de hoy? No, pero yo creo que sí, ¿no? Si queréis hacemos algo más. Nada, nada, guardamos aquí esto y lo que me doy cuenta, fíjate que me duele ahora después de este clima que ha habido aquí, que esto ha sido una posguerra prácticamente, me jode cortar ahora el rollo diciendo que no me has presentado. ¿Cómo? Ah, que esto no vale. Que esto no vale. ¿Hay que cortarlo? Esto no se va a ver en la radio ni en YouTube ni en nada. Se le va, se le va. ¿Por qué no me has presentado? Claro, no, que no le he presentado. Claro. Es que él, si no se lleva una ovación cada hora… He tenido yo mi momentito de gloria. Pero ahora no lo va a ver nadie. Claro, pero eso hay que quitarlo. Eso solo va a quedar para la gente aquí. De nada. Porque nadie te haya dado una ovación. No, porque nadie… ¿Qué te costaba decir? Y con todos vosotros te habí bronca, ¿no? Antonio, está el micro por ahí. Puedes darle el micro, Antonio. Te importaría presentar al flipado este. Con todos ustedes, un aplauso para David Broncano. ¿Qué pasa? Es el mejor día de tu puta vida, ¿eh? Estáis súper ilusionados. Como diciendo, pero la rueda no para, la rueda no para. No sé cómo va a acabar hoy, Antonio. Antonio lleva poco tiempo en el programa y ya está haciendo méritos a mejor seguidor de la historia. O sea, Antonio… Yo la próxima vez que falte que venga Antonio. Me hacéis fijo y yo saco adelante ahí el programa, si queréis, ¿eh? ¿A qué te dedicas tú, Antonio? Yo estudio matemáticas. Ah, perfecto. Hostia, todo cuadra. ¿En qué curso estás? Pues ya estoy en mi último año. ¿En serio? Sí. A ver, hazle una prueba, hazle una prueba. ¿Y tu décimo año? Claro, yo es que… ¿27 entre 3? 9. Toma, estudia matemáticas. No, 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 no. Hay que llevarlo con ilusión la vida. Me sacan mi tema, me sacan mi tema. ¿En qué te has especializado, Antonio? Bueno, a ver. En sí no hay una especialización en mi… o sea, en mi universidad no hay una especialización, por así decirlo. ¿Matemáticas puras o matemáticas aplicadas? Puras. ¡Tómalo! El conocimiento por el conocimiento, ¿eh? Claro, claro. ¿Y qué? Pero algo que te… no sé, alguna rama en concreto que te guste a ti. Pues estoy haciendo mi trabajo de fin de grado sobre un tema que se llama el teorema de la invariancia del dominio. Sí, sí, sí. Buen tema, joder. O sea, en resumidas palabras, una recta no es lo mismo que un plano. No se ha jodido, claro. Básicamente. Tú hoy meriendas, Antonio. Pero molaría que pusieses la tesis así. Y una recta no es lo mismo que un plano. ¡Ja, ja, ja! Yo creo que se partirían los profes de risa. Vale. Y pondríamos una nota por ello, básicamente. Si vemos que, Antonio, si vemos que el programa se atranca… Ahora vamos a empezar con la pijo sacado y demás. Si vemos que se atranca, te dejamos que expongas un poco lo de la invariancia del dominio. Que no es la primera vez. No, pero puedo sacar algo si queréis. Vale, vale. Así ligas tú en las discotecas. Un teorema de la… Efectivamente. Vale. Quédate con el micrófono e interviene a tu discreción. No, mejor no. Quítale el micrófono de nuevo. Un aplauso para Antonio. Gracias. Bueno, hoy te vas a llevar mucho aplauso. Muchas gracias. Quítale, quítale… Quítale eso. Es precioso, ¿eh? Esta relación que se ha creado aquí… Yo estoy contigo. Parecéis Seneca y… No le des el micro. No le des el micro. Y me has ido filtrando en el micro como de contrabando, ¿eh? De contrabando. Di tus cosas matemáticas, Antonio. Qué buena pareja hacemos, ¿eh? No, no. Es que es increíble. Yo el pater, ¿no? Sí, sí, sí. El filósofo, tal. Y aquí, como tu hijo… ¿Qué relación filosófica podíais mantener? ¿Quién era? Es que ya no me acuerdo quién iba antes que… De maestro a discípulo. Sí, ya, pero… Aristóteles. Pero esto de Aristóteles con no sé quién. No me acuerdo quién era. Hombre, pues… Platón con… Hombre, Sócrates con Platón. Platón con Sócrates. Sócrates con Platón. Vale, vale. Y a su vez se parece mucho a tu yo del pasado. Por eso es que… Sí, 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 por eso. Antonio, ¿sabes que…? Hemos creado un bucle espaciotemporal. ¿Sabes que va a haber mil memes contigo y con la foto de Ignatius con tu edad? Que es que erais exactamente iguales. Somos hermanos gemelos. Sí, sí, hermanos de análisis matemático. Qué bonito. De invariancia, hermanos de invariancia. Claro, no hay invarianza entre Antonio e Ignatius, no hay invarianza de dominio. No hay invarianza, claro. No es la misma una recta que un plano. Eso es así. Vale, ¿y ahora qué hacemos a pijo sacado ya o qué? Tenemos la… Ah, sí, tenemos la carta de la demanda que nos han puesto. La denuncia. Que justo hoy, Alex, no, hoy jueves, esto está agarrado el miércoles, pero cuando se emite esto, el jueves, se cumplen exactamente dos semanas. No hagas plan… Es que no sé si se pueden… Que dos semanas era el límite, ¿no? El límite. Quince días y ponía, les ofrezco una última oportunidad para mí. Encima amenazándote. Pero esto, ¿qué lo escribió? El pastor. No, los abogados, los abogados, que son tres. Han traído a tres abogados, ¿eh? Para evitarles los gastos judiciales que sin duda deberán pagar ustedes, además de la deuda. Sin duda. O sea, dan por hecho que van a ganar. Bueno, a ver, habrá que pagar. Hay que hacer un golpe de efecto. Cuando nos presentemos en el juzgado, ir cada uno con una oveja. Como diciendo, es que queremos a estos animales. Presentarnos con ovejas. O sea que ya está, ahora ya sí que no hay vuelta de hoja. Salvo que hoy paguemos los 259,65 euros. Si al acabar este programa no lo hemos hecho, ya vamos a juicio. Que podríamos hacerlo, ¿eh? Porque además viene el número de cuenta aquí y todo. Podríamos pagarlo. No, y además tocamos a nada. Nada. Tú, Santander, que es nuestro banco. Sí, sí. Es del Santander, que la cuenta común está ahí. O sea, es que no nos conservaría ni comisión. Ya, pero... O sea, sería muy fácil no ir a juicio. Pero ¿y las risas? Vale, vale, Alex. Pues ya está. Esto guárdalo. Pero si no te presentas, te van a buscar. O sea, se pueden presentar aquí en la radio, por ejemplo. A detenernos. ¿Qué quieres? ¿No presentarte al juicio? No presentarme, sino presentarme por la fuerza. ¿Cómo presentarte por la fuerza? O sea, negarme a presentarme y hacerles a ellos mover pieza. Y que me vengan a buscar. O sea, no presentarte. Claro, como Willy Toledo. Claro, eso técnicamente es no presentarse. Presentarme por la fuerza. Sí, bueno, claro. O sea, tú, cuando sea el juicio, tú lo que propones es... Que nos lleven, que nos lleven. En un furgón. Bueno, claro, tú, si no vas al juicio, te... Claro, porque ¿qué juicio es que tú te presentes allí de paseo? Claro, me estaba acordando de eso de Willy Toledo, cuando se cagó en Dios, que también le llegó la orden del juzgado. Y no se presentó. Y dijo, miren, yo no voy a ir. Es más, es que ese día voy a estar en este teatro. Se lo pongo aquí, pues si no lo han visto. Y no fue, y ahí se lió la cosa. Y le fueron a buscar. Pues podemos hacer lo mismo. No presentarnos al juicio. La táctica a Willy. Eso es. Y que vengan a buscarnos aquí. ¿Y le fueron a buscar al teatro al final? Le fueron a buscar a su casa. A la policía. Eso es tu teatro. Hostia. Vale, lo podemos hacer. Vale. En Sálvame pasa mucho a veces también, que de repente llega la policía y se presentan allí. Se presentan allí. En un momento, que tenemos una cosa. Qué movidas. Ah, que ellos te engatusan. Te vamos a llevar a tu casa. Claro. Que dicen. Te veo perdido, te voy a llevar a tu casa. ¿Queréis que llamemos a Arevalo para preguntarle si nos quiere representar? ¿O qué hacemos? Sí. O sea, si no le llamamos no pasa nada, ¿no? ¿Qué hacemos? O llamamos a estos. ¿A la firma de abogados? Ah, sí. Hostia, a ver si la vamos a liar. Claro. Álex, tú eres el productor. ¿Tú qué consideras? Álex Cabecea. ¿Hay alguien con formación jurídica para decirnos si ayudaría al juicio a llamar a los abogados fuera de...? ¿Conseguís un acuerdo extrajudicial? Sí, no, y decirle, pero si es que fue la ser, si nosotros no, si nosotros criamos la oveja. ¿Qué quieres? Que nos ponga una demanda la ser a nosotros. Ya, pues llamarles y decirle, aquí estoy, le han pasado dos semanas, recordárselo. Por si te se te había olvidado. Llamar provocando. Yo te acuerda en plan, es que ha habido un malentendido aquí. Aquí ha habido un malentendido. Vale. No estamos yendo al juicio por nada, tontería. ¿Viene el número ahí? Sí, claro. ¿Bufeta de abogados? Sí, sí, sí. Déjame hablar a mí. Y les cuentan lo del feminismo. Claro. ¿Llamamos? Al final. Pero vamos a ver. La vamos a liar. Yo no sé si llamar. Llamamos y les cruzamos la llamada con Arevalo. Y nos quedamos escuchando. Eso a nivel técnico se puede hacer, Alex. Eso se puede. ¿Podemos cruzar dos llamadas? ¿Coque? Coque dice que sí, pero con cara de no lo hagáis, por favor. Le gusta su trabajo. Vamos a llamar. No hagamos demasiadas cosas a la vez. Vamos a llamar al bufete a ver qué pasa. Venga. Venga. Vale, eso está bien. Pero Carayvalo está preparado. ¿Eh? ¿Te digo el número? ¿Hm? ¿Hay algún abogado aquí? Bueno, este chico seguro que es abogado. Aparte de matemáticos. Si queréis que sea abogado. Si queréis que sea abogado. ¿Sabéis cómo seducir a un hombre adulto? Hoy soy todo lo que tú quieras. ¿Quieres que sea tu abogado? Vale, creo que ya estamos llamando. Vale, pero vamos a ver. Vamos a ir preparando la... Hostia, sí. Que esto es muy importante. Esto es serio, ¿eh? ¡Cuelga, cuelga, cuelga! ¡No, no, no! Le hemos dado un toque a un bufete de abogados, ¿eh? Que llamen ellos. Le vamos a dar toques todavía. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que la liamos, es que estoy pasando... Vamos a palabrar esto. Eso, es que ¿qué hacemos? Estrategia jurídica. Le llamamos, en plan, de vamos a ir a juicio. Es que la carta es muy amenazante, porque es en plan... Les ofrezco una última oportunidad para evitarle... O sea, igual eso, intentar la concórdia. ¿Sabéis que esta es la típica cosa? Que para nosotros es de broma y esa gente estará enfadadísima. O sea, hay un desfase entre comedia y gente poniendo demandas. Ellos son profesionales. Ellos no se lo toman a nivel personal. A ver, pero vamos a hablar con los abogados, no con los de la oveja. Estarán acostumbrados también a que le llame la gente. Pero los de la oveja es que no sé ni quién son, además. Vamos a mediar, yo creo que es una buena voluntad. Sí, concordia. ¿Tú vas a hablar? Yo voy a hablar. ¿En qué términos? En términos de... Hola, buenas tardes, te comento. O sea, ¿tú vas a decir, mira, te comento? Mira, te comento. Yo en algún momento voy a intentar colar eso. Al decir, mira, te comento. Yo empezaría por ahí, ¿eh? Yo empezaría por ahí. Vale, vale. Y después, ¿qué vas a decir después de mira, te comento? Bueno, mira, te comento. Tengo aquí unos amigos. Ahí yo ya doy un paso al lado. Pero que se sienta... Vale, o sea, solo vas a sembrarlo. Sí. Vale. ¿Y nosotros qué decimos? Pues eso, que hombre, que no vamos a molestar a un juez. Pero a su vez queremos ir a juicios. Por un lado sí, pero que ya bastante atascada está la justicia. Como para irnos a otra gilipolle. O sea, vale, vamos a intentar. O sea, pagar no queremos. No, por supuesto. Vamos a intentar que esto quede... Aquí no ha pasado nada. O sea, pagamos, vamos al juicio, que tampoco es mucho dinero, pagamos, vamos al juicio, pero que ellas tengan noción de lo que es la ficción. O sea, que va a ser un teatro allí. Pero si pagamos no hay juicio. Ah, vale, vale. No, nosotros vamos a decirles... Ya está, ya está todo hecho. No, no lo estoy entendiendo. Tú dices, mírate, comento, aquí hay unos amigos. Muy bien. Y nosotros decimos que lo que queremos es no pagar. Sí. Y que si no pagamos, aquí sí queda la cosa. Ni para ti ni para mí. Claro, que si queremos les hacemos una entrevista. Eso, les entrevistamos. Claro. Y luego, si dicen que no, entonces le decimos que vamos a juicio. Venga. Pero que no tenemos intención de que eso sea tarde. Y que la gente colabore. Que la gente, de fondo... ¿Cómo es el sonido de la oveja? No, no. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! No, 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 no la liamos. Antonio, tenemos rehenes. Tenemos rehenes. Queremos negociar. Tenemos más. ¿Llamamos entonces? Venga, sí. Alex, si dicen... Ah, vale, eso. Si dicen el nombre del bufete o algo, luego ponen un pitido, acuérdate. A ver. Igual preguntamos por el señor este que va a firmar. Claro, por el abogado. ¿Qué sabadía? Qué nervios. Hablas tú primero, ¿eh? ¿Yo primero? Sí. Dí que somos de la sed. Uy, es el fax. Ah, es que te he dicho el fax. Perdona, perdona. Es que... Pero, qué joder, qué pena. Es una señal de que no hay que llamar, ¿eh? El de verdad es gratuito, además. Mira qué bien. Tienen un email también. No gastamos dinero. Creo que son una gente que se especializa por el email que veo, que no lo voy a decir, que se especializa en gente a la que le deben dinero. O sea, en cosas impagadas. En impagos, ¿no? En impagos, sí. Ah, eso tiene un nombre, ¿no? El del sombrero negro. No, el del frac. Cobrar el del frac. El del sombrero. Bienvenido. Si conoce la extensión, márquela. Si no, por favor, espere. Esperamos, esperamos. Bienvenido. Si coneces la extensión, marqueu la. Ocunes. Romangueu a la espera. Ojo, ¿eh? Diles que somos de la... O sea, da toda la información. Pero mira, te comento. Vale, yo digo quién somos y tú dices mira, te comento. ¿Tú hablas primero entonces? Sí, yo hablo primero. Déjame decirlo a mí. No, tú luego dices mira, te comento. Que me sale bien, digo, hola, de la cadena SER, me sale perfecto. No, eso no digo yo. Que lo voy a hacer bien. Hola, de la cadena SER. Bueno, sí, sígame. Hola, ¿qué hay? Llamamos de la cadena SER, somos de la vida moderna y... Bueno, mira, te comento. Teníamos un problema que queríamos consultar con alguno de los vuestros profesionales. Sí, estamos en directo, que lo queríamos decir, porque tenemos una especie de reclamación de un dinero y queríamos, no sé si se puede evitar el litigio con una conversación... Conciliar. 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 Lo que pasa que... ¿Y con quién queréis hablar? Con quien lleve lo de la oveja. Nos han... Que tenemos un problema. Que nos han puesto... Te lo cuento ya a buen rollo, ¿eh? Sí, que te comento. Perdona, no, es que estás llamando a una empresa y estamos trabajando. Ya, pero es que nos habéis demandado. Hombre, ¿y nosotros? Pues díos el número de la referencia que tenéis. Queríamos conciliar y a ver si era posible llegar a un acuerdo. Te digo el número. Lo que pasa es que tenéis que tener un número de referencia. Lo tengo, lo tengo. Vamos, lo tenemos. Antes de nada, antes de nada, que es que ya como estás siendo muy amable, ahora me siento mal. ¿Crees que podemos hablar esto de buen rollo? O sea, estamos un poco aquí a cachondeillo, pero también a su vez podemos intentar evitar... Pero la demanda es real. Claro. Entonces, ¿te digo el número de referencia y lo podemos charlar o prefieres que te llamemos en otro momento? Pues sí, lo que pasa es que yo no soy la persona. Tú dime el número de la referencia y yo te intentaré pasar con la persona que lleva al canto. Vale, magnífico. Sí, 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 sí. ¿Barra? Sí, 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 sí. Oh, me han dicho muchos sí, sí, sí. Sí, sí. Disculpa. Mira, esta persona lo lleva a la señora en... Lo que pasa es que ella no está en estos momentos. Las dos ya... No. Qué susto. Hasta mañana por la mañana ella no estará. Vale. Vale, pues la llamamos ya el lunes. El lunes estará por la mañana hasta ahora, más o menos. ¿Cómo lleva ella personalmente? Ella está de nueve a dos. De nueve a dos. Perfecto. El lunes llamamos. El lunes sobre la una y pico llamamos. Muy bien. Y si le puedes decir que llamaremos, aunque es verdad que siempre troleamos un poco, llamaremos para conciliar porque es por una oveja. Sí, sí. Está feo pelearse por una oveja. Un malentendido absurdo que no... Que le queremos comentar. Sí. Muy bien. No te preocupes, que yo le dejaré notar. Vale, pues te lo agradecemos. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. 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 Bravo. Muy bien, ¿eh? Como se nota, Cataluña, la educación. No, no, no. Como se nota que hemos llamado a Europa. David me miraba diciendo, coño, lo está haciendo bien. Claro. Es que me sorprendió porque todos lo estábamos haciendo muy bien. Bueno, y ella ha estado fantástica. No, no, esto ha sido maravilloso. ¿Ves? Ya hemos creado un primer vínculo afectivo. Al final de esto sacamos dinero. Al final nos pagan. Al final yo creo que de aquí... Oye, perdonad la molestia. Al final nos traen la oveja a ellos. ¿Queréis? Os traíamos chuletas directamente, os la matamos. Esta oveja va por mi cuenta. Claro. Joder, qué conciliación. Claro, ¿eh? Como se nota, Cataluña. Donde hay un respeto, donde hay un entendimiento. Dile a Lévalo que ya no le llamamos. Que no nos hace falta su servicio porque nos estamos defendiendo nosotros mismos. La gente ha vivido el procés y ya están acostumbrados a cualquier... No, no, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Además que ellos entienden también la problema. Ha habido un momento feo que es cuando nos ha dicho... Os llamamos que estamos en directo y ha dicho ya y nosotros estamos trabajando. Claro. No como vosotros. Ha habido un desfase ahí. Pero bueno, vale. Vale, pues... Está muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. El lunes llamamos... Alex, apúntalo en Moverpapeles. El lunes lo llamamos. La conciliación. Soy Juan Ignacio metiendo... Mira, te comento. No has metido... Has metido muy bien Mira, te comento, ¿eh? Mira, te comento. Sí, sí. Vale, ¿qué hacemos? ¿Hacemos apijo sacao? Sí, claro, venga. Vale, coque, pues ponemos apijo sacao. Ah, pero con música... Es que hoy me gusta más cuando lo hacemos... Apijo sacao. Vale, quítala. Quítala. Hoy ha venido el coro de gospel de Getafe, además. Es que es verdad que hoy, fíjate que a mí a veces no queda bien porque está Ignatius, pero hoy, ya lo dijimos ayer, que hoy especialmente hay mucho público. Hay mucho público. Entonces es verdad que hoy el grave del público puede quedar especialmente bien. Claro. Yo no hago nada, entonces. Claro. Tú puedes decir, mira, te comento. Va a ser mi misión a partir de ahora. Vale. ¿Qué era lo que yo hacía mal? ¿Dónde entraba? Todo. Eso es lo que hacían mal, sí. Ese lo está haciendo bien. Pero cuando... Claro, porque no hay nadie más. Yo solo me arreglo. Podemos intentarlo la primera vez con él y si vemos que no, pues ya... Entra al público. Vale, vale. Sería tú... Primero la guitarra, ¿no? Sí, primero la guitarra y tú miras... Tienes razón, David, que el problema es cuando hay más gente. Vale. Venga. ¡Bravo! ¡La kombuchita! Eso ha sido por la kombuchita. La kombucha, la kombucha. Ha sido por... Ha sido la kombuchita y la presencia de Antonio, tu nuevo suerte. Es verdad, es verdad, es verdad. Has querido quedar bien con Antonio. Es verdad, es verdad. Quería impresionarle. Tu nuevo aprendiz. Tu nuevo aprendiz. Tu superpoderes. Miraba yo a Antonio como diciendo, mira, esto se hace así. Vale. Antonio, tú tienes buena voz de graves también, ¿eh? Te he visto antes... ¿Has probado alguna vez algún coro universitario? Tú eres... Tú debes ser tenor o barítono, ¿eh? No lo sé. No... He cantado en público. No sabía cantar en público tampoco. Sí, sí, tiene buen pelo, Antonio, ¿eh? Sí. ¿Tienes antepasados exóticos? Mi madre es dominicana. Ah, sí, sí. Tiene una mezcla muy buena. Sí, 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 Antonio. Es muy atractivo. Vale, pues ya está. Vamos a hacer noticias entonces. Venga. Quítale el micro otra vez. Antonio, probablemente para hablar de... Mira, hoy lo que podríamos hacer es que, como hace mucho que no hablamos de ciencia... Ah, mira. La última noticia es que cuente a Antonio alguna movida de matemática. Guay. Sí. ¿Qué se cuece ahora mismo? Ve pensando algo... Algo que tú digas. Esto es un pelotazo. En el mundo matemático. Algo guay. ¿Podrías contar la cosa esta, lo que ya no me enteré luego más? Lo del yayo este, el inglés este, la tilla este, que presentó una posible demostración de una conjetura esta de... ¿No lo habías visto el otro día? Pero aquí estás, Antonio. ¿A qué estás? ¿Antonio, estás a las matemáticas o al bigote? No sé, últimamente estoy tan desconectado del mundo que ya... Vale, vale, vale. Vale, vale, pues ve preparándote alguna movida que pienses en matemática y la cuentas al final. Ahí comentamos eso. Si se me viene algo... Hombre, algo se te vendrá, el teorema de Pitágoras, aunque sea. Es el matemático ahí de... Es el matemático desconectado del mundo. Ve bajando el nivel matemático hasta que te acuerdes de algo. ¿Cómo prefiráis? Eso es. Vale, vale, perfecto. Juan Antonio, es que es un señor... No le pillas. No, Antonio, de verdad... O sea, pero nosotros ya te digo ahora que tienes un asiento reservado para siempre. Puede venir siempre directamente por la puerta de allí, por donde entra Felipe González. Malo será que no follemos tú y yo. El día de hoy no lo vas a olvidar. El móvil de Ignatius te lo lleva fijo. Luego ya... Sí, sí. Vale. Tengo noticias aquí. Rusia, Ucrania. Es la primera que sale. Venga. Estados Unidos pide contención a Ucrania y Rusia ante la peligrosa escalada de tensión. Usted, esto es lo que me dijo Zapatero. Claro, claro. Es que tenía razón. Claro, es que el tío está centrado. ¿Qué te dijo Zapatero? Él me lo dijo. Dice, los países del este. Ahí hay un problema porque parece mentira, pero la Ucrania... Recordemos, perdona, que te encontraste a Zapatero a la vuelta de los Emmys. En los JF. Y él básicamente te dijo un mira, te comento. Sí, sí. Y me estuvo hablando de política y yo mirándole como siendo presidente. ¿Qué me cuenta usted? ¿Qué me cuenta usted? Pero de verdad... O sea, pero él de cero... Es que te coge. Te coge. ¿Te coge? ¿En serio? Te mira así. Esto con, esto con. Los países del este y nadie. Te lo dijo tal cual. Te lo dice. Te coge por el brazo y te comenta política internacional. Te digo, suéltame, joder. José Luis, por favor. Pero, ¿de qué estabais hablando para que te dijese eso? Bueno, yo lo que te dije, fui a presentar al presidente, encantado de que venimos con los Emmys. Y hubo un silencio de cinco segundos y él, los países del este. Él se arranca, él se arranca. O sea, él tiene horror vacui. En cuanto hay un pequeño silencio te habla de política internacional. Claro, pero un análisis fantástico. Largo. Y largo, pero que digo, se alargó más de lo que yo me esperaba. Y fue muy amable y justo esta noticia que tú comentas era lo que me decía él. Que hay como un auge especial del fascismo. Sí. Que falta con buchita en los países del este. A ver, en realidad no habla de eso, es otra cosa. Pero bueno, pero en general está todo calentito por allí, sí. Dice que Mike Pompeo, el secretario de Estado. Pero cómo puede molar tanto ese nombre. Mike Pompeo. Mike Pompeo es secretario de Estado de Estados Unidos. Sí, sí, o sea que el secretario de Estado es como ministro de Interior, yo creo. ¡Oh, Pompeo! ¡Mike Pompeo! Mike Pompeo pidió contención a Ucrania y Rusia, o sea, la administración Trump pidiendo contención a Ucrania y Rusia. Oye, he bajado un poco el nivel. Porque dice, claro, ya, bueno, pues para que corten un poco el rollo. Esa gente está muy tensa, ¿eh? Igual para destensar se podría jugar allí el partido River-Boca. ¡Claro! ¡Qué bueno! Eh, sabéis que yo tengo una anécdota, una anécdota de hace un par de años, de Rusia y Ucrania, para que veáis el rollo. Yo es que no sé, a vosotros igual os la conté. Ah, cuando fuiste por allí. ¿Lo de la cabra? Sí, 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 adelante cuéntale. ¿Alguien de que escuche el programa habitualmente? Porque no quiero contar anécdotas duplicadas. O sea, nos la ha contado comiendo seguro, pero igual aquí no. Vamos a ver, yo estaba, lo cuento muy rápido, yo estaba en Siberia, escalando, y me perdí. Vivo con unos amigos. Lo normal, David. Sí, con unos amigos y unos de ellos eran rusos. Y entonces nos perdimos y llegamos a una especie de, allí entre, como pillábamos, a una especie de campamento paramilitar. Pero en medio de la nada. En medio de la nada. A tomar por culo de cualquier cosa. Y como nos perdíamos y hacía muy mal tiempo, nos teníamos que guardar cerdo allí. Y había un señor allí que tenía animales muertos, una especie de cabañas y gente con trajes militares. Que era como ex soldados, ¿no? Eran ex militares que vivían allí en una especie de, en un páramo ahí, en una aldea. Y entonces, y tenían... Y el zapatero era su líder. Sí. Tenían cuas, tenían allí unas hogueras, escopetas, cuchillos. O sea, todo que invitaba... Sí, pero como no había otro sitio, llegamos allí a ver si notaban algo de comer. El tío nos dijo que sí y en algún momento se enfadó. Y nuestros amigos rusos nos dijeron, se ha enfadado. Hostia. Pero para el que tú me dijiste, pasaste miedo de verdad, ¿eh? ¡Hombre! Pero se enfadó porque él... Te llegó a sacar el cuchillo, ¿eh? Sacó un cuchillo. Amenazándote. No amenazando, pero lo puso encima de la mesa un machete grande. Sí. Y entonces dijo que le habíamos ofendido. Pero ¿por qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué vas con los chistecitos? Por el rato... Se ofendió por algo que dijimos y no sabíamos bien por qué era. Y entonces nos dijo la chica rusa que dijo que o le dábamos algo o que de allí... Bueno, en fin, que la cosa se iba a calentar mucho. Entonces cerraron las puertas, mal rollo. Y entonces a mí se me ocurrió, que luego me supuso unos problemas, darle una hoja del pasaporte español. Yo tenía mi pasaporte y le di una hoja que salía una moto. Y como al tío le gustaban las motos, le di una hoja. La recorté. Que luego me supuso cinco horas en el aeropuerto de Moscú. Claro, de por qué ha quitado usted... ¿Por qué ha arrancado esto? Claro, de dónde viene. El tío le encantó, clavó la hoja del pasaporte con una máquina de clavos, de esta que dispara clavos. La clavó en una puerta y ahí la firmé yo. Y entonces nos dice, me dice mi amiga, que dice, que en gesto de gratitud, por cómo has desfacido este entuerto, que si queremos pegar a la cabra. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, beat the goat. Llama a los abogados otra vez. Dice, que if you want to beat the goat, y digo, pero es una expresión rusa. Y dice, no, no. Qué bueno pegar una cabra. Queremos, como para unir lazos entre España y Rusia, que si queréis pegar a la cabra. Y entonces dice, pero digo, pero qué cabra. Y entonces abre un chabolo ahí que tenía y sale una cabra pintada con la bandera de Ucrania. Tenían una cabra entera con la bandera de Ucrania, que como un gesto de geopolítica, le metían unas palizas a la cabra, que flipas. Y entonces me dijo, como gesto de buena tal, de, ¿queréis pegarle un poco a la cabra? Y salió la cabra, la cabra, el ser más desafortunado del planeta. Una cabra pintada con una bandera rusa dentro de unos ultranacionalistas. Qué mala suerte, eh. Esa cabra. Joder. Y el tío sacó un palo de hockey, ¿queréis pegar a la cabra? ¿Cómo declinaste la oferta? Nada, que preferíamos fregarle los platos. Y le fregamos platos, o sea, teníamos tres horas fregando platos. Pero luego él le pegó a la cabra. No, no hubo. No, porque le dijimos, o sea, él que iba, por supuesto, dijo, mira, se hace así. No, 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 niet, niet. Y no le pegó a la cabra. Pero la cabra fue... A ver si ahí es como los toros, que si no matas al toro vas a la cárcel. La cabra, la pobre cabra, vio salir el stick de hockey y como alma que lleva el diablo. Pero por supuesto le bloquearon con más palos. Rusia y Ucrania. Bueno. O sea, quiero decir, esto que veo aquí me parece poco. Sí, sí. Pompeu, tómanos. Y esto no nos ayuda en el juicio. No, no nos ayuda en el juicio. Eh, vale. Los ojos de Zapatero aquí. Los tenía aquí. Haciéndome. Creo que tengo una foto. Los países del este, Ignacio. Creo que tengo una foto de la cabra, ¿eh? Le dice el expresidente al cómico. Ve contando eso, que tengo una foto de la cabra. Pero tú no sabes lo cerca que lo... De veras, aquí. Y hablándote cosas. ¿Te hablabas de cerca? Me hablaba muy de cerca y me decía, los países del este. Dice, hice más cosas. Y el guardaespaldas. Tenía el guardaespaldas. El guardaespaldas me diría coincidiendo. No le hagas caso. Mira de esto, por favor. El ser más desafortunado del planeta. Una cabra pintada con la bandera de Ucrania. Y mira del resto, ¿eh? Mira del resto. Una hoguera ahí. Bueno, bueno. Unas vacaciones en cualquier verano. Mira del chabolo. Es que no se ve mucho. Mira del chabolo con animales, con cabezas cortadas, ¿eh? Ahí está. Hay cabezas de animales. Turismo sexual de David Broncano. Siberia. Siberia, claro. Si es que esa gente… Vale, pues ya está. Para que veáis que joder. Que hay cosas peores en el mundo. Antonio. ¿Estás listo? Llega el momento. Llega el momento de Antonio. La hora de Antonio en la serie. Sí, ¿no? Porque ya por tiempo ya tenemos que ir acabando, ¿no, Vales? Ponte ahí, Antonio. Señoras y señores… Hay un silencio expectante ahora mismo en el plató. Se aproxima el micrófono. Siento, Antonio, el… Siento el previo que te da. Matemático dominicano. No. Siento el previo que te he dado de un ruso pegando una cabra. No pasa nada. Cosas peores se han visto en el mundo, ¿no? ¿Qué es serio? Tiene salida pa' todo, Antonio. No, 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 Antonio. Pero es que Antonio es perfecto porque tiene la racionalidad de un matemático y el jugoseo de un dominicano, entonces… Es una buena mezcla que me han dado, ¿eh? No, no, o sea, tú entras a todo. Puedes estar en cualquier comida, si te voy a invitar a todos. Antonio, ¿quieres un poquito de kombuchita pa' animarte, a lo mejor? Pues sí, porque nunca la he probado. Pues venga, pa'lante. Ojo, eh, que si ya el salseante… Pues ya me voy a hacer más de izquierda. Claro. Y me guiña, me guiña loco. Antonio, prueba la kombuchita. Ay, madre mía. Está buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Está buena. Bueno, no sé si buena es la palabra, pero… Está buena la kombucha. Me ha gustado. Vale, Antonio. Tienes buena voz, Antonio, ¿eh? Ah, muchas gracias. Tienes buena voz de radio, Antonio, sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres contar alguna…? Es que me gusta mucho porque nunca había venido un matemático y yo soy… Noticias matemáticas, ¿no? Yo los matemáticos soy mi gente favorita, mi madre matemática. Ah, ¿sí? Sí, sí. Pues a ver, noticias… Pero te puedo contar una curiosidad. Pero lo puedes hacer como un reggaetón. ¿Un reggaetón? No le pongas mazo, no le pongas mazo. Cuenta una curiosidad matemática, Antonio. Esto me encanta, ¿eh? Pues para hacer una integral del producto de dos funciones… Vale. Sí. …una exponencial y una trigonométrica… Pero mirándome a los ojos. Pues se emplea el método de integrales por partes, ¿no? Sí. Y por más que lo emplees… Usted lo cuenta sexy, lo cuenta sexy, ¿eh? Lo está contando sexy. Y por más que lo emplees, nunca ve el resultado exacto. Tócate. Porque es una integral iterada, eso. ¡Hombre, sabrosura! Efectivamente. ¿Sabes cómo llamo ya a ese tipo de integrales? ¿Cómo lo llamo? La pescadilla que se muerde la cola. ¡Pero! ¡Gimba! ¡Pesón chupado! Un aplauso para Antonio, por favor. Me lo está poniendo calentito. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Y un aplauso para Ignatius. Y para el que juega la vida moderna. Dale, coque, empezamos. Empece el programa ya. ¡All right! ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien! ¡On a cloud of sound, I'll drink in the night! Anyplace that goes in spite Goes far, flies near To the stars away from here Well, you don't know what we can find Why don't you come with me, little girl On a magic carpet ride You don't know what we can see Why don't you tell your dreams to me Fantasy will set you free Close your eyes, girl Close your eyes, girl Look inside, girl Let the sound take you away Last night, I hung the lead and slammed And so I wished that I could stay Before the thing could answer me Well, someone came and took the lamp away I looked around A lousy candle's all out fine Micaela Sifrin logra en Killington Su segundo triunfo de slalom En la Copa del Mundo de Esquí Alpino La vida moderna ¡Bravo! ¡Bien esquiado! Muy bien Bien jugado, Micaela Es Micaela Es buenísima, ¿eh? Déjame decir que Micaela es un maquinón Solo decir que yo toda mi vida He odiado las matemáticas Y después de lo que ha dicho Antonio Me quiero follar los integrales ahora mismo No, no Es que vamos a empezar a hacer de vez en cuando Antonio Los días que vengas Vamos a hablar de matemáticas Porque lo cuentan muy bien Lo cuentan muy bien Lo cuentan muy bien Haces que a la gente le guste la matemática Que es lo mejor que hay en el mundo Te voy a dar mi número de teléfono Bueno, por supuesto Quiero ser tu amigo Hombre Vale ¿Qué menos? Para despedir, un chaval nos ha traído una oveja pequeñita Que utilizaremos en el juicio Así que muchas gracias La vamos a pintar con los colores de Murcia La vamos a paler Eso es Así que muchas gracias a todo el mundo que ha venido Y un aplauso para Antonio Para Ignatio ¡Bravo! Héctor Miguel Espera, que te presento ¡David Broncano! ¡Hola, David Broncano! Gracias, un aplauso para Alex Pidecho ¡Una ovación para este hombre, por favor! ¡Ovación! ¡Ovación! ¡Nos vemos el lunes! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Mi cerebro! ¡Suscríbete al canal!